¿Qué es la lluvia? El equipo muestra destellos de lo que es, que es un equipo contendiente al título y bueno, creo que todavía tenemos puntos por mejorar pero el partido creo que cumplió con las expectativas que esperábamos. No, es complicado siempre que hay una elección para algún torneo, es duro para uno como entrenador pero también ellos siempre nos hemos puesto en conciencia de que elegimos por el equipo y siempre estamos muy agradecidos también por eso que ponen de su parte para que el equipo crezca. Entonces, como he dicho, somos 25, 30 integrantes de jugadores que algunos no están acá, sin embargo también hay que reconocérselos que aportaron algo a lo largo del proceso y en ese sentido, bueno, estamos muy agradecidos con todos esos jugadores. No, tienes ideas y obviamente por ahí las escribes y después de partidos como el de hoy, bueno, vas ajustando cosas, vas checando detalles para encontrar una buena elección. Entonces, digo, creo que tenemos toda esta semana para tranquilizarnos, para hablarlo con mi cuerpo técnico sobre todo y elegir de la mejor manera posible. Pues es que lo pueden tomar de diferentes maneras porque igual puedo decirte que eran todas las dudas que tenía, ¿me entiendes? Entonces, es relativo, creo que hoy mandamos un equipo para practicar un poco también de funcionamiento, pero bueno, hay jugadores que siguen manteniendo un nivel importante de juego y sin duda, bueno, hoy lo volvieron a ratificar. No, mira, seguimos con esa circunstancia un poco en espera, vamos a, te digo, analizar dentro de esa lista de 15, también tiene que salir los tres, perdón, los tres refuerzos tienen que también salir. Entonces, vamos a pensar de bien para ver las circunstancias sobre las que vamos a llegar la semana que viene y decidir de la mejor manera. ¿Cuál los otros temas para...? Pues yo estoy pensando que para jueves o viernes ya lo hemos de clarificar todo eso. Pues mira, yo creo que al final el fútbol es de circunstancias y para que eso suceda y para que tú no tengas dudas en lo absoluto, pues bueno, defensas a defender, volantes a crear y delanteros a meter goles. Entonces, yo creo que hoy mis delanteros hicieron un buen esfuerzo, era un partido para, yo pienso que meter un par de goles más, no fue así. Y esa parte creo que es de análisis nada más, o sea, esta parte no es personal, o sea, hablar de crueldado, eso yo creo que no entra en el fútbol profesional y estoy tratando además de, con muy buenos jugadores, muy buenos profesionales. Pues ha sido muy relativo porque a mí me encantaría ver más de esos jugadores campeones del 2011, sin embargo, digo, siempre he hablado de que es un cúmulo de circunstancias para que un jugador pueda o no llegar a primera división y ser constante. Entonces, te digo, sería complejo analizar ahora mismo todo ese proceso, lo que es un hecho es que esos jugadores se tienen que sumar más, ¿no? Pues mira, yo creo que, digo, de toda la gente agradecido con la ciudad porque siempre, siempre creo que las veces que he venido acá siempre nos han tratado bien, a veces como entrenador de un equipo de ascenso, ahora como entrenador de un seleccionado nacional. Entonces, desearles la mejor de las suertes, que tengan un equipo que haga valer la historia que tiene esta ciudad, ¿no? Creo que los nombres de Decaxa y Aguascalientes, desde el punto de vista uno futbolístico y otro histórico, ojalá que hagan un clic importante para que esta ciudad siempre tenga un gol de primera división. Bueno, nuestros jugadores, bueno, te digo, yo creo que, bueno, mejor hecho nuestro equipo, ha venido mejorando, te digo, hoy la circunstancia de la cancha nos deja, a menos nos deja muy tranquilos porque pese a ello intentaron jugar por momentos, hay que mejorar esa parte, hay que mejorar todavía nuestra táctica fija, tuvimos oportunidad, hay que mejorar nuestra definición, son esos aspectos un poco generales, pero que hay que seguir trabajando. Pues es que, miren, en realidad no tengo una preocupación, digo, tengo, es parte del trabajo que hay que hacer y obviamente, como son escenarios que tenemos ya considerados, o sea, tenemos posibilidades de encontrar refuerzos que nos beneficien como equipo, y bueno, la lista de los jugadores evidentemente implica tomar decisiones, pero es parte de nuestro trabajo, entonces, digo, más que preocuparme, estamos muy enfocados en encontrar el equipo idóneo para ir a competir arriba. Bueno, pues es que, mira, cuando en una selección nacional tenemos una idea de juego, entonces, vienen 25 jugadores que cuando son del mismo club traen una idea, entonces, pues así, si hablamos de todos los clubes que tenemos, la unificación de criterios, la unificación de ideas sobre cómo jugamos, que el jugador se adapte más rápidamente al trabajo que pretendemos aquí en selecciones, sin que olvide lo que tiene que hacer en su club, que el jugador entienda que cuando viene aquí se trabaja de una manera, a lo mejor en otro club se mueve para la derecha acá, nos movemos para la izquierda, y ese tipo de circunstancias futbolísticas, al final es un poco de trabajo de grupo, tácticamente hablando, un poco de trabajo también de ideas, tácticamente hablando, y por supuesto, siempre recordarle al jugador lo que es ser seleccionado nacional, que es un privilegio, tienen que entender ellos que son tipos ejemplares, es algo que estamos empujando muchísimo, y obviamente, bueno, refrescar todos esos detalles. Pues es que, mira, yo creo que este equipo ha tenido un acento ganador desde el 2014, si nos vamos con el centroamericano, bueno, quedamos campeones. Después el Panamericano, llegamos a la final, subcampeones. Después el Preolímpico, volvimos a quedar campeones. Entonces, por ahí hemos quedado a ver, por circunstancias, el de Toulon, pero es un equipo que siempre, cuando encuentra esa unidad, ese rasgo de trabajo, no sé cómo llamarlo, en que todos los niveles se emparejan, nos movemos un equipo muy competitivo, un equipo que siempre pelea por el título. No, pues que mira, digo, el caso de Pizarro es yo creo que único, porque era mi lateral izquierdo hace, no sé, un año, ¿no? Entonces, creo que las actuaciones que ha tenido Rodolfo lo han ubicado en esa posición, por eso es que evidentemente la idea es que los jugadores saquen ventaja del lugar donde mejor juegan. Entonces, nosotros replanteamos el inicio de nuestro juego, colocando a Pizarro en una posición donde hemos visto que ha tenido más influencia, y creo que hoy lo demostró. No, mira, cuentas con la calidad de ser refuerzos mayores, que conoces de alguna forma el trabajo de Talavera, ¿no? Que es un profesional, te puedo garantizar que va a estar antes de los 10 días que le diagnosticaron, pero eso es por cómo trabaja, por el profesionalismo que él muestra. Entonces, la idea de compaginar estos refuerzos con el equipo, pues es que el equipo tenga ese valor agregado y tenga esas soluciones que siempre he pensado, y lo he dicho en otras ocasiones, que son como de una columna vertebral. Entonces, estamos todavía con esa misma idea, pensando en quién nos puede echar la mano ahí en esas posiciones, ¿no? ¿Un portero? ¿Estamos pensando en un volante, un defensa o un delantero? No, pero yo creo que eso es más una leyenda urbana que otra cosa. O sea, al final lo de las televisoras, si lo transmiten o no, es una circunstancia que creo que no tiene que ver con los jugadores. Nosotros, por ejemplo, no es... O sea, todo el tema que se ha surgido con lo de Jiménez, con lo de Guardado, tiene que ver con sus clubes estrictamente. O sea, sus clubes dijeron, ¿sabes qué? A Jiménez, por ejemplo, dijeron, no, sí, sí te vamos a dejar ir a los dos torneos. Y a la mera hora, no, 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 ya fuiste a uno, te necesitamos acá. Y bajo ese contexto, bueno, nosotros tratamos de hacerlo de manera oficial, pero los clubes en ese sentido, bueno, han sido muy drásticos y nosotros respetamos esa parte. Pero, por lo menos, es que de repente ese tipo de historias son, digo, desde mi punto de vista son un poquito cómicas porque, pues nada que ver, ¿sabes? Es más, circunstancia misma de las necesidades de los diferentes equipos, ¿no? O sea, si Corea los lleva, excelente. Digo, también te puedo decir que Neymar va, ¿no? Y es de Barcelona. Dóngulos Costa va. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.